¡Suscríbete! 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 ¡No sé cómo dice eso! ¿Cómo hice eso? ¿Por donde vienen wey? ¿Por donde? ¿Ahí está en repel o no? ¡Mira! ¡Ay wey! ¡Que onda con mi suerte! Está viendo una pared en cocina wey, una barricada y me armataban Allá verdad ¡Vamos! 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 Queda un enemigo Quedan 5 segundos Dejaron de intentar asegurar Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes Buenita Ya... No, ya wey Ya entro a las 8 wey No, ya wey ... No, no, ya no ... ¡No, ya no! ¡Vamos! Solo queda un agente del equipo aliado. Aseguren la sala y protejan el biocontenedor. Actividad hostil. Siga asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Aseguren el proceso de asegurar la sala. Actividad hostil. La amenaza. Último miembro de los enemigos. Vivo. Defensores eliminados. Historia para los atacantes. Abuelita pa. ¿Ves? Don't say blowjob, hijo. Mi mamá es el lion de las Pro League, perra. Mi Obama lo tiene. Mi mamá. 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 Impacto. Último agente aliado, en pie. 15 segundos. 10 segundos. Los atacantes están asegurando el contenedor biológico. Seguirán de inmediato. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. Queda agua. Los defensores eliminaron a los atacantes. Y lo vi, wey, lo vi, que rico. Un momento. Selección del contenedor biológico. Eliminen los enemigos. Solo está vivo uno de los atacantes. No hay munición. No hay munición. No hay munición. No hay munición. Algo estáis, no hay munición de los héroes. Más, que sonrisa. No hay munición. Bueno. Ya estáis. Muchas gracias. Solo faltan 15 segundos Victoria de los defensores En el club eliminados Me la hice perro Me hice otro clutch Oh no ma Que hermoso Doc Doc